¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ella? Ella es mi jefa No entiendo Explícame, por favor, Carlos Ay, por favor Notas una desentendida Carlos, buscan algo que quedó por ahí Por favor Sí Así como ves, me acuesto con tu marido Pero no te preocupes Que no te quiero dañar el lugar Carlos, nos vemos en la cocina ¡Ey, ey! ¡Suéltala! ¡No la jales! ¡Suéltala! ¿Sabes qué? ¡Carlos, púdrete! Junto con ella Buenas noches ¿Y este? ¿Quién es? Él es mi amante Ajá, tu amante Creo que necesitas pensar un poquito En las cosas, ¿no? ¿Por qué no te tranquilizas un rato Y después hablamos? ¿Sí? Yo voy a salir un rato ¿Cómo? Que lo pienses bien Voy a salir un rato Y después hablamos Vamos Espera No estoy entendiendo Yo soy La niñera que contrataron No sabía que había niñeros así Pero Él es mi esposo Y me está haciendo infiel con su jefa Entiendo ¿Qué le parece si me invita a pasar? Yo podría hacerle un té para venderme eso Está bien, vamos Ya llegué Hola ¿Cómo te fue en el trabajo? Bueno, la verdad Todo marchando muy bien ¿Y el bebé? No te preocupes Ya lo bañé Lo cambié Pedí de comer Y está dormidito Gracias La verdad No sé qué haría sin ti Me tomé el atrevimiento De prepararte algo de comida Espero De verdad te guste Gracias Me voy ¿A dónde vas? A mi casa ¿Por qué No mejor te quedas A cenar conmigo? Bueno Está bien Pero solamente me quedo Porque tú me lo pides Ok Bueno Eso fue todo lo que hice El día de hoy Por eso terminé tan Muerta Estoy cansada Déjame decirte que A pesar de todo ello Te ves muy hermosa No recuerdo la última vez Que mi esposo me dedicó Algo tan bonito Bueno Mi exesposo Pero mira Ya no hablemos de eso ¿Sí? Me parece Perfecto Porque ¿Sabes? En este momento Solamente me importa Que tú Y la bebé estén Y que sepas Que estoy para ti Los hechos y personajes No son reales Pertenecen a una historia De ficción Cualquier semejanza Con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto De manera negativa De manera que